Ahora, desde la COP 27, que se crea el fondo, no estableció cuáles son los criterios con los que se va a elegir a los países o cuáles son las fuentes de financiamiento, aunque se estableció a grandes rasgos, República Dominicana aplicaría por su condición de vulnerabilidad y porque el fondo viene a responder a eventos hidrometeorológicos extremos como el que vivimos en la ciudad de Santo Domingo mientras estaba negociando precisamente el fondo. Y de hecho, vamos a estar participando de manera más activa porque, por el buen desempeño que ha tenido la delegación dominicana, estos últimos dos años nos eligieron para formar parte de la Junta Directiva. Ya estaba establecido que se puede financiar o acceder a fondos para financiar la mitigación y la adaptación a los impactos adversos del cambio climático. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de energías renovables. Por ejemplo, cómo respondemos a la subida del nivel del mar. No es los daños posteriores que ocasionan, es preventivo. Es preventivo. Entonces, ¿qué pasa? No había precisamente una respuesta a los daños posteriores, a las pérdidas y a los daños que sufrimos cuando esos eventos nos impactan. Pero también hay que crear conciencia en la ciudadanía.